empezando otro vídeo 11 y 13 o son dos 11 ya se llevarían este fondo gané en el 10 en los dos anteriores aquí 5 35, 6, 6, 16, 47 11, 41, 8, 54, 68 29, 45, 13, 69, 51 hasta los dos van allí no ganador el otro 11 29 41 no sé si ni lo ponen perdiendo los dos 11 a ver el 13 este es de otro paquete no han salido símbolos casi 24 2 sacaste el 1 63 4, 6 50 este le voy a seguir van buen número no ganador me traje 2 2 de cada 11 y 12 18 56, 63 4, 11 5, 77 26, 24 32 38, 62 69 73 73 72 3 57 28 27 64 8 29 44 71 71 no ganador no ganador el 13 200 500 casi no han salido símbolos ya salieron ya salieron ahora que salga el otro para los 200 mira al final por qué no los 500 4 44 44 77 77 54 54 7 18 15 71 71 nada más fueron los símbolos 100 200 en el 13 faltan los 500 ahí está 200 en el 13 hasta otros en el 14 y el 15 perdían el 13 50 32 19 70 68 51 31 44 52 77 71 11 69 67 54 64 25 74 76 65 65 ese es perdedor nada el 15 50 65 65 66 66 66 66 67 68 68 69 68 67 28, 53, 17, 47, 26, 42, 48, 37, perdedor, yo creo no le estaba grabando ahorita le aplané por si no le grabé perdí en el 13 y 14 y el otro en, bueno ahorita voy por otro si le pongo, por si no se grabó perdí en el 13 y en el 12 de este compré otros dos, el 14 y el 15 200 de que ya se está haciendo de noche 500 aquí ya agarré los 100 y los 200, faltan los 500 72, 73, 74, 31, 53 nada nada 19, 32, 33, 47, 78 no ganador 15 200 no 500 22 23 56 22 2 7 45 45, 6, 6 1 Perdedor Este compre los últimos 3 Ya ven que perdí desde el 13 El 18 Con que no vaya a salir 75 no más A ver que ya no se ve 14 29 73 41 19 30 34 6 36 43 38 61 La bolsita 13 Y 8 Otra bolsita Son 100 200 Hasta que salga Otra bolsita Es los 500 54 35 200 En el 18 A ver si se los pusieron juntos El 19 200 No 500 En la primera nada 10 49 33 45 29 33 No ganador El 20 Ya casi no se mira Se mira más en la pantalla Yo ya casi no miro los números Ya está oscuro 77 Aquí está el 66 11 11 45 12 71 72 27 70 51 76 3 75 En el 20 Ya no más otro video Cortito Cortito Y le dejo Ya no veo Son 70 22 20 22 23 22 25 27 25 27 26 Gracias.